Dependiendo del país que seas o incluso la región donde vivas, seguro utilizas el tú, vos o usted para referirte a otras personas. En este video conoceremos más sobre este tema en Hispanoamérica. Hola curiógrafos y bienvenidos a un nuevo video. Cuando hablamos de tuteo nos referimos al uso del pronombre tú, en cuanto al voceo al uso del pronombre vos y el ustedeo sería el uso de usted. Usualmente en muchos tipos de medios vemos que se utiliza en gran mayoría el tú, como en películas o series donde se utiliza un español neutro, además de ser grandemente utilizado en países como México o Perú. Sin embargo el voceo es más utilizado de lo que se puede creer en Hispanoamérica y es que se estima que dos terceras partes de la población lo utilizan, a pesar de que se suele asociar principalmente con Argentina y Uruguay. Hablemos un poco de su origen. El voceo tiene origen en España y llegó a América durante la conquista hace más de 500 años, cuando el español comenzó a extenderse en nuestros territorios actuales. En España se utilizaban diferentes maneras para referirse a otras personas durante esa época, principalmente el tú, el vos y el vuestra merced. El tú y el vuestra merced se utilizaban para personas de confianza y también cercanía, mientras que el vos se utilizaba ante una figura de autoridad como la monarquía. Eventualmente el vuestra merced se convirtió en usted. El vos se utilizaba de gran manera en las nuevas colonias debido a que las situaciones en que vivían en esa época lo ameritaba. El voceo dejó de utilizarse en España para referirse a personas con autoridad en el siglo XVI. Esta medida también llegó a los países donde había virreinato, como México o Perú, pero no a otras regiones alejadas de los virreinatos, como el cono sur y Centroamérica, y se fueron acostumbrando al voceo. El voceo llegó a considerarse como incorrecto durante muchos años, pero poco a poco fue ganando aceptación, como en el caso de Argentina, donde en 1982 la Academia Argentina de Letras reconoció el voceo como legítimo, ya sea en el trato informal, la literatura o textos oficiales. En Costa Rica también fue aceptado como un fenómeno de todas las clases sociales. Finalmente, el voceo fue reconocido en 2005 por la RAE. El usted es generalmente utilizado para referirnos a otras personas con respeto. Aunque si eres de algunas zonas de Colombia, Costa Rica, Ecuador o Panamá, puede que utilices el llamado ustedeo informal, donde el usted se utiliza en cualquier situación, ya sea con amigos, padres e hijos o personas mayores. Incluso llegué a leer que en Costa Rica el tuteo es mal visto a menos que seas extranjero. Si eres de Costa Rica, déjame saber en los comentarios si esto es cierto. En muchos países también se utilizan combinaciones de ambos pronombres, por ejemplo, vos vives o tú vivís. En este mapa podemos ver la utilización del voceo, tuteo y ustedeo de manera informal en Hispanoamérica. En Instagram hice una pregunta para saber su opinión del uso de estos pronombres en sus países. Me llamó bastante la atención cómo en varios países el usted se reserva para personas mayores, como en Chile, México y República Dominicana. También me comentaron cómo el sumerced aún es utilizado en la región de Boyacá, en Colombia, y se me hizo bastante curioso porque no tenía idea que aún se utilizara. Además, hice una pequeña encuesta con los siguientes resultados. Me llamó bastante la atención, especialmente cómo la mayoría se refieren a sus papás como tú o vos, y también cómo el ustedeo se utiliza de mayor manera en medios o en lo académico. Sé que los resultados pueden variar, pero aún así fue muy interesante ver sus respuestas. Muchas gracias a todos los curiógrafos que participaron. En el caso de Mi País, El Salvador, utilizamos los tres pronombres. En mi experiencia, en la escuela se nos enseñaba mucho el tuteo, pero en la vida cotidiana es mucho más común el voceo. Yo diría que el tuteo casi solo lo utilizamos como de manera semiformal. Por ejemplo, al conocer a alguien lo empezamos a tratar de tú, pero luego conforme avanza la conversación ya utilizamos el voz. Una conversación iría más o menos así. Hola, ¿tú estudias aquí? Y seguimos la conversación y luego sería algo como... Ey, qué chivo, vos vas a primer año, ¿verdad? No soy actor de doblaje, pero más o menos iría algo así. Además, es común ver anuncios utilizando el voceo, para generar confianza principalmente. El usted siempre lo usamos de manera formal, ya sea para dirigirnos a personas mayores o maestros, también jefes o incluso a nuestros papás, aunque es común escuchar a alguien tratar de voz a sus papás aquí. Como ven, este tema es muy interesante. Me gustaría que me comentaras cómo se utilizan estos pronombres en tu país, cómo te diriges a tus amigos, familiares o incluso a tus papás, tu jefe o maestro si vas a la universidad o escuela. Te agradezco mucho por ver este video. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y compártelo. Además, sígueme en mis redes para interactuar un poco más. Esto es Curiografía y nos vemos en el próximo video. Curiografía y nos vemos en el próximo video.